Corazón Y estoy aquí para decirte adiós Es lo mejor para los dos Y no te guardaré rencor Por las heridas y el dolor Que me ha causado tu traición Que me ha secado el corazón Y al contrario Yo pido en una oración Que seas feliz Es lo que quiero yo Para ti Que encuentres el amor Que seas feliz Que es lo que quiero yo Para ti Que encuentres el amor Corazón 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 Y estoy aquí para decirte adiós Es lo mejor para los dos Y no te guardaré rencor Por las heridas Corazón Y el dolor Que me ha causado tu traición Corazón Que me ha secado el corazón 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 Y al contrario Corazón 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 Para ti Y que llegues muy muy lejos Mi amor Y que llegues muy lejos